¡Hola mis chicas! Bienvenidos una vez más, me da muchísimo gusto tenerlas aquí, como cada mes. Oigan, ahorita como que estamos muy bien, cada mes hemos tenido esta cajita de BoxyCharm y eso me pone muy contenta. Por cierto, me estoy mirando aquí en el espejo y parezco una lero calabacita. Estoy como a dos días de cumplir ya las 40 semanas, chicas, y aquí estoy sentada grabando para ustedes. Pero bueno, como les dije al principio de este video, el día de hoy les traigo la reseña de la cajita del mes de noviembre de BoxyCharm. Para las que no saben, es una cajita de suscripción mensual en la que les mandan productos de belleza y son productos en tamaño normal, no son productos así de muestra. A veces viene súper bien la cajita, a veces no me gusta tanto, así que por eso me gusta hacer estos videos, porque yo sé que muchos de ustedes la compran y quiero ver. Y además, no nos llegan las mismas cosas. A algunas personas les llegan unas cajitas espectaculares, a algunas otras pues dicen, la mía vino más chafilla. Pero bueno, vamos a ver qué nos vino el día de hoy. Aquí la tengo. Plevios, antes de empezar este video, vayan y siganme en todas mis redes sociales, estén al pendiente, porque por allá les voy a contar todo el chismecillo, cuando me den los dolores, todo. Hasta la fecha no me ha dado ninguno, así que todo tranquilo, todo fine, fine, very good, very good. Tijeral, el Julio Nárvarez. Pero bueno, vamos a ver, chicas. Recuerden, vayan a seguirme en mis redes sociales. Aquí está la cajita, muchísimas gracias a BoxyCharm, porque saben que mes con mes no las mandan, así que gracias. Esto fue un regalo de ellos, quiero dejarlo bien claro, yo no la compro. Que luego no haya malentendidos, ¿verdad? Vamos a abrirla, chicas. Vamos a abrir. Eso es, bueno, así es como se mira por dentro. Y esta ha sido de las pocas veces que las que siguen este tipo de videos de BoxyCharm saben que siempre que abro la cajita, se cae la méndiga tarjeta. Es como, yun, yun, yun. No sé qué vaya a suceder hoy, porque pues hoy no se cayó la tarjeta. Pero bueno, chicas, les enseño. Este es el tema de este mes, dice Herbest. No sé por qué si es noviembre, bueno, es que todavía estamos a otoño, ¿verdad? Es que ya no sé ni en qué día vivo. Es decir, no sé por qué estamos en noviembre y todavía la miro muy otoñesca, pero es que en realidad, o sea, Yoshime, ¿qué hablas? Tú andas bien otoñesca también. Pero es que sí, todavía estamos en otoño, chicas. Pero bueno, vámonos producto por producto. Lo primero que miro aquí es de la marca Jensa, que es totalmente nueva para mí. Dice que es Pumpkin & Turmeric 2 en 1. Es una mascarilla que te va a pulir la cara y te la va a dejar radiante. Y dice que trae ocho esencias de súper naranja, súper orange essence, algo así. Ya saben que mi inglés pues no es tan nice, ¿verdad? Dice que esta mascarilla te va a pulir, te va a hidratar y además te va a exfoliar tu piel, dejándola súper radiante. Dice que solamente te pongas una capa, pues no tan gruesa, pero que la dejes por de 5 a 10 minutos y después la quites gentilmente en como movimientos circulares con agua calientita y la puedes utilizar de 3 a 4 veces a la semana para que te dé un súper glow. Esta tiene un precio, chicas, déjenme ver, de 45 dólares. ¡Wow! Pues que hace esto, ¿verdad? El segundo producto que miro en la cajita es otra caja que está bastante grande y esto viene de Peach & Lily, que también es una marca nueva para mí. Nunca la había escuchado. Dice que es un limpiador, es un gel limpiador que te va a hidratar y además te va a calmar la piel. Déjenme ver qué precio tiene. Esto tiene 28, ajá, cuesta 28 dólares y pues como su nombre lo dice, es un limpiador de esos que utilizamos por la mañana, o sea, para lavarnos nuestra cara. Dice que te va a dejar una piel súper sana, dice que es libre de sulfato y que no contiene ingredientes que te vayan a dañar tu piel y que te la va a dejar muy limpia, muy fresca y muy hidratada. 28 dólares, chicas, ya veremos ahorita qué tal se siente. También estoy mirando este primer, este es de la marca de Alamar, dice Pero Primero Primer Longwear Sticky Pigment Base, es un primer para la sombra. Ustedes saben que yo casi no utilizo estos primers porque no tengo el párpado tan graso, así que con un corrector, con eso tengo. Este tiene un precio de 15 dólares, dice que es un primer a base de agua que está diseñado como si fuera un pegamento para las sombras, que te va a maximizar el color, te va a dar más dimensión, va a hacer que tu sombra pues dure más. Además, dice que también te está hidratando. Oh, y algo, algo que me llamó la atención, chicas, es que aquí en la tarjetita dice que también se puede utilizar como un pegamento de glitter. Oh, wow. Y por último, esto no lo había leído, por último dice que lo puedes mezclar con tu corrector para cambiar como la, ¿cómo les puedo decir? El tono. Si han visto, por ejemplo, estos correctores de P. Louise que son de varios colores, bueno, este le pueden poner un corrector muy, muy blanco, lo mixtean y luego se lo ponen, entonces les va a quedar una base blanca, pero todavía siendo primer. Wow, este no lo conocía, pero dice que vale 15 dólares de la marca Alamar Cosmetics. También, chicas, viene, esta es de la marca Milk Makeup. Esta marca se puso muy de moda, esta sí la he escuchado mucho, de hecho estuvieron una campaña súper grande ellas el año pasado, que miré a muchas bloggers utilizando esta marca, no me tocó a mí. Dice que es una máscara de pestañas que está hecha de Kush. Kush, uh, Dios mío. Kush, no Kush, Kush Waterproof Mascara. Tiene un precio de 24 dólares, dice que te va a dar grosor en tus pestañas y además tiene, ¿tiene fibras? Ajá, que te va, yo pienso que a lo mejor por las fibras, pues te va a dejar más gruesa la pestaña y además tiene aceite de cannabis. Wow, Dios mío. También dice que es waterproof, o sea, contra el agua y que es un negro intenso. Y por último, lo que todos estamos esperando es la paleta de sombras, chicas. En esta ocasión nos mandan una de Natasha de Nona y cuando lo estaba leyendo dije, ¡Ah! De Natasha de Nona. Son de muy buena calidad, pero son muy carísimas de París. Nos enviaron esto, chicas. Viene en una cajita bien X, la verdad. Me sorprende que vengan este tipo de cajas. Pero bueno, quiero ver cuál es la paleta. Esa es una paleta muy chiquitita. Dice que, ajá, son de 5 sombras por lo que estoy leyendo en la tarjeta y tiene un precio de 48 dólares. Y sí, está bonita, está bonita la combinación de tonalidades. Ustedes saben que a mí me gustan mucho esos colores. Creo que podemos sacarle provecho, pero sí me llama mucho la atención que venga en este cartón. Aunque no me molesta, ¿saben por qué? Porque la cajita nada más les cuesta 25 dólares, chicas. Entonces, al ponerla en este cartoncito, obviamente abaratan los precios y pueden mandar una paleta de ella. Creo yo que así está el rollo. Entonces, vamos a empezar a utilizar esos productos. Vamos a ver qué tal, si me gustan, si no me gustan. Así que vamos a acercar esa cámara. Ya ves, mi cara ya está húmeda. Lo primero que voy a hacer es lavarme la cara. Entonces, voy a poner un poco de este gel que decía que te va a calmar y que además te va a hidratar. Uy, se siente rico. Se siente súper fresco, chicos. Y huele a frutas, pero también huele como a hierbas. Vamos a lavar la cara. Huele súper rico, ¿eh? Muy, muy rico. Ok, ahora este no es necesario dejarlo, porque recuerden que este nada más es para lavarla. Entonces, con esta, tengo aquí una toallita que está mojada para no levantarme e irme a lavar, es exactamente lo mismo. Voy a retirar todo esto, chicas. Ok, el limpiador ahí está. Ahora vamos a aplicar un poco de la mascarilla. Vean, aquí la estoy aplicando. No decía cuánta cantidad, solamente dice que una. Uy, se siente como si tuviera miel esto. Ajá, ¿y saben qué? Sí, trae unas partículas que te exfolian. ¡Mmm, se siente rico! Decía que la aplicaras en movimientos circulares y esto es específicamente para que te vaya exfoliando y te va puliendo la piel. Yo ya he utilizado productos así, con este formato. Y sí, chicas, ya cuando te quitas la mascarilla, te queda así como... Es que lo que pasa es que si tú, por ejemplo, no te has exfoliado la piel, no sé, en una semana, dos semanas, tres semanas, y al hacerte esto va quitando todas las células muertas que tenemos en la piel, obviamente al limpiarla, al lavarla, tu piel va a agarrar una luminosidad que no la estabas mirando debido a todas las células muertas que tenías en tu piel. Es como que tu piel está apagada. Entonces al limpiarla, todo esto vuelve a la normalidad. Uy, se siente muy bien. ¿Saben qué? Me gusta porque siento que las partículas que traen no son tan agresivas con la piel. Está bastante, bastante gentil y eso me agrada. Ok, la vamos a dejar ahí. Ahí decía que la puedes dejar entre 5 a 10 minutos. Vamos a dejarla por un ratito. Se me está subiendo aquí esta cosa arriba de la oreja. Pero ahorita vuelvo con ustedes. Después de algún tiempo transcurrido, ahora sí, me voy a quitar esta mascarilla. Lo voy a hacer con una toallita húmeda. Es con agüita calientita, chicas. Esto nos ayuda a que los poros se sientan tan ricos. De verdad. Ahí está. Y sí, definitivamente, desde ahorita estoy mirando cómo mi piel se mira diferente. Y es que, chicas, yo he descuidado un poquitito mi piel porque, pues, ustedes saben que estoy ahorita con otras preocupaciones y demás. Y eso yo lo he notado cada vez que me maquillo. No lo hago tan seguido ahorita, nada más cuando llego a grabar. De hecho, ahorita tenía como una semana. Yo creo que no hacía nada. Pero como me sentí tan bien, con energía y todo, dije, ay, ¿sabes qué? Vámonos a grabar. Pero ahí está, chicas. Así es como queda. Ahora sí, creo que vamos a empezar con esa paletita que venía en la cajita. ¿Les? ¿Cómo se pueden dar cuenta? Mis cejas ya están hechas porque recuerden que este no es un videotutorial. Lo que voy a hacer ahorita es aplicar un poquito de primer. Vean, aquí está. Lo voy a hacer así y me lo voy a aplicar. No sé qué tanto debería de haber aplicado, chicas, pero... El último primer creo que yo utilicé. Creo que fue el de Urban Decay, si no me equivoco. Y es un primer buenísimo, chicas. Este de Alamar es la primera vez que lo estoy probando. Pero no creo que vaya a resultar malo ya que de verdad que los productos de Alamar han salido bastante buenos. Muy buena calidad. De hecho, ustedes saben que de Alamar me encanta un trío de blushes. Es lo mejor del mundo. Oigan, se siente bien así pegajosito y eso me gusta porque entonces las sombras se van a adherir. Ok, ahí está. Lo primero que voy a hacer es iluminar el huesito de mi ceje. Voy a estar utilizando esta sombrita, chicas. Como ven, la paletita no trae ningún espejo, así que vamos a agarrar el que yo ya tengo. Al tocar la brocha a mi piel, sí se siente como si hubiera un pegamento debajo, chicas. No se desliza así como que tan fácilmente. Vamos a ver qué tal. No la puedo hacer así. Siento que es más fácil si la voy depositando así poquito a poquito. Pero de que se pega la sombra, se pega. Recuerden que yo siempre pongo esta sombrita aquí al inicio de mi lagrimal porque como también tengo manchadito y no apliqué corrector en esta ocasión, solamente apliqué corrector en esta partecita de aquí nada más para delinear un poco la ceja. Ahora, chicas, nos vamos con la primera tonalidad de transición y me gusta este que es como un color duraznito. Me gusta, me gusta, me gusta. Está un poco polvosa la paletita, pero vamos a ver qué tal funciona aquí. La estoy aplicando a golpecitos. Fíjense muy bien en que no la estoy barriendo ni nada. Tiene muy buena pigmentación, chicas. Y es una sombra que me gusta. Siento que es una paleta que se puede convertir en mis favoritas. Pues de esas paletas que las puedo echar en cualquier maleta y sé que me va a gustar. Aunque, ¿saben qué? Siento que está un poquito más... Déjenme me acerco, ¿ah? Déjenme me acerco a ustedes. Siento que está un poquito más oscurita. O sea, que tiene más pigmentación de lo que yo pensaba. No, no es más pigmentación. Que es más oscura. Ay, ya canteinflé. Sorry. Pero sí me entendieron, ¿no? Lo que les trataba de decir es que pensé que era más clarita. Pero no. Es oscurita. Aunque me fascina la tonalidad, chicas. Me fascina. Me gusta mucho. Pensé que iba a ser un poco más clara. Pero no pasa nada. Chicas, para darle un poco ya de intensidad a este look, me voy a ir con este cafecito. Tenía pensado utilizar este naranja, pero creo que no. Creo que lo voy a utilizar para la parte de abajo. Ahorita me voy a ir directo con este café. Y de verdad les quiero decir que espero mucho de él. Lo voy a aplicar aquí en la esquinita. Sí, chicas. Muy buena pigmentación. Y saben qué? Muy fácil de difuminar. Muy, muy, muy sencillo. Vean cómo no estoy arrastrando la sombra ni nada. Solamente la estoy depositando y la sombra se está depositando increíblemente bien, con una buena pigmentación. Y eso es lo que yo espero de una paletita. Además, no sé si el primer también esté jugando pues un buen papel aquí. A pesar de que al principio cuando puse el primer no me gustó tanto como la sensación tan pegajosa. Ahorita, chicas, siento que me está haciendo un buen trabajo también porque la sombra se está deslizando bastante bien. Me voy a ir con una tonalidad que me tiene bastante también. Así que, ¡ah! Y es esta que viene aquí. Vean, es clarita pero trae Shimmer. Esta la voy a aplicar sobre todo mi párpado móvil y la voy a aplicar primeramente con el dedo porque recuerden que estas sombras se aplican mejor de esa manera. ¿Ustedes están mirando? Porque luego les tapo todo. Perdónenme. Oh my God. Es que yo creo que la cámara no puede captar la lindura de esto. Oh my God, please. Oh my God. Yo no sé qué paleta les llegó a ustedes pero si les llegó esta considérense afortunadas porque qué bonita. Ay, qué bonita sombra. Está increíble, chicas. De hecho, esta sombra puedo asegurar que la podemos utilizar hasta como iluminador. Está tan cremosita, está tan finita que no creo que nos vaya a quedar así como polvosas. A mí no me gustan los iluminadores polvosos y esta se siente y se ve... ¡Wow! Se aplica súper bien con el dedo. Ok, voy a agarrar una brochita porque quiero ver qué tal se aplica con la brocha. Aunque como les digo, siempre, siempre este tipo de sombras se aplican mejor con el dedo. Pero no, chicas. Fíjense que con la brocha se aplica muy bien también. Aunque sí, definitivamente con el dedo le da mucha mayor pigmentación. Es más fácil como cubrir rápidamente... No, no, con el dedo, chicas. Con la brocha, no. Pero qué bonita sombra. Les, ahora sí voy a aplicar el tono naranja que está aquí. Como ven, ya tengo mi rostro hecho. Y mirando hacia arriba en modo de golpecito porque ya me di cuenta que estas sombras son un poco polvosas y no quiero arruinar pues ya la base y el corrector y los palvos y todo lo que traigo. ¿Sí vieron? Y según yo, lo estoy haciendo con cuillito. Oigan, qué increíble está la pigmentación de estas sombras, ¿eh? Solamente puse bien poquitito y guau, 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 guau dijo el perro Firulais. Oigan, y algo que les quiero mencionar... Se me está yendo. Algo que les quiero mencionar también es que hace un ratito les dije, oigan, el primer está haciendo muy buen trabajo pero en la parte de abajo yo no puse ningún tipo de primer. Entonces, la sombra está haciendo... O sea, se está comportando de una manera increíble. Así que la sombra por sí sola trabaja bastante bien también, ¿eh? Voy a poner un poco de cafecito solamente para profundizar un poco esta parte de aquí y que cuando ponga el rímer pues se mire más bonito, como más marcado. Ya saben que a mí me gusta hacer esto. Y la cara también de... Me está encantando esta paleta, chicas. Y además el maquillaje. Ustedes saben que es de mis favoritos. Y ahora sí, nos vamos a ir con el rímer plebes porque déjenme les digo, el rímer cuando lo miré dije, wow, está de súper buena calidad al menos el empaque. Aunque en realidad no importa mucho el empaque, ¿verdad? Pero yo soy una persona muy visual y me gusta que las cosas vengan bonitas, ¿no? Aunque realmente pues me interesa más que el producto sea el bueno pero también agradezco mucho los empaques bonitos y este empaque está sensacional. Voy a poner una capa, chicas. No voy a poner mucho porque ustedes saben que voy a poner pues pestañas postizas pero yo con una capa puedo ver si realmente me está haciendo alguna diferencia o no. Les quiero decir que se está aplicando muy, muy fácil a pesar de que el aplicador es un poquitito grandecito y a mí no me gustan los aplicadores tan grandes. Puedo decir, ay, déjenme le quito aquí trae un poquito de exceso en la punta y luego me mancho. Se traspasa bastante bien a la pestaña sin embargo a ver, espérenme, espérenme porque luego no quiero dar un varedicto apresurado. Ay, huele bonito. No huele feo. No huele alcohol, no huele... No, ok. Definitivamente pues largor a la pestaña largor no. Longitud a la pestaña no le da pero grosor sí le está dando un poquitito. Esa es una capa nada más. Voy a poner una segunda capa para ver qué tal pero hasta ahorita va bien. Voy a poner en las pestañitas inferiores con mucho cuidado porque yo soy bien mensa. Siempre, siempre, siempre me ando manchando. Levante la mano, chicas. Pónganle un pause a este video en este momento y levanten la mano. Pónganme un emoji de yo, yo, Yoshi. Yo también soy bien mensa para pintarme las pestañitas de abajo siempre me mancho. Y según yo que lo hago, o sea, lo puedo hacer con toda la tranquilidad del mundo y todo, así todo me sale bien y al final, pum, siempre me termino manchando. Pero bueno, parece que vamos bien en este momento. Vean cómo se mira. Chicas, tengo toda la intención de utilizar, yo ya les había dicho, me gusta para utilizarlo como iluminador, entonces lo voy a poner porque creo, o sea, estoy casi segura, chicas, de que sí se va a ver bonito. Entonces, vamos a ponerlo, ¿cómo lo ve? Vean, es una iluminación muy sutil, no es una iluminación foco, esta es la segunda capa. Ya con una segunda capa sí obtenemos una iluminación pues más, más potente, pero siento que con una capa yo sería bastante, bastante feliz. Vean, les digo que se mira súper, súper bonita y es así como en tono doradito, me gustó. La voy a aplicar también, chicas, aquí en la puntita de la nariz para ver si me da un poco, sí, miren, miren qué bonito se mira, voy a subirlo aquí un poquitito, le paso el dedo para que no se mire como tipo mojado y por último la voy a aplicar aquí en el lagrimal un poquitito más intenso, vean, para que le dé esa iluminación que a mí me gusta, siento que le hacía falta. Les aconsejo que la pongan con una brochita que esté mojada y les va a dar una iluminación bien, bien bonita, vean eso. Incluso hasta la voy a aplicar aquí en el inicio para que se abra un poquito más el ojo que haya más luz y ahora sí voy a aplicar un poco de, se los voy a enseñar, les súper recomiendo este fijador de maquillaje, chicas, es de la marca de Tarte para personas que tengan su rostro graso o mixto, de verdad que es buenísimo y es, se siente bien rico en la piel y además huele delicioso. Y mis chicas, ese fue el resultado utilizando todos los productos que nos vinieron en la cajita de Boxy Charm del mes de noviembre. Cuéntenme qué les pareció, les gusta el maquillaje, les gustaron las sombras, cuál fue su producto favorito. Yo a continuación les daré mis opiniones finales. Mis chicas, ahora sí viene el momento chingüengüenchón. Yo sé que ustedes están esperando este momento en el que yo les digo si me gustó, no me gustó, qué fue lo que no me pareció, qué siento que no vale la pena de esta cajita y bueno, ustedes saben que nos vamos a ir producto por producto. ¿Cuál será el primer producto que les muestre? Yo creo que nos vamos a ir por orden en el que los utilicé. Recuerden que lo primero que hice fue lavarme la cara y utilicé este cleanser que venía ahí. Les voy a hablar de los dos al mismo tiempo porque también venía una mascarilla y siento que van de la mano. Chicas, el maquillaje se mira increíble. Yo no sé cómo ustedes lo están mirando en cámara pero en realidad la piel se mira muy, muy, muy linda. Siento que ya tenía como un mes que yo no me miraba el maquillaje así como pues tan bonito a pesar de que preparaba la piel y demás y es que yo creo que tengo como unos dos meses que yo no me exfoliaba la piel y esa era una de las razones. Al utilizar estos dos productos creo que lo que hizo más, más cambio en mi piel fue la mascarilla. La mascarilla te exfolia, te hace y al exfoliarte pues te deja un aspecto más radiante, más lisito, más bonito y por ende tu maquillaje se va a ver mucho mejor. Así que estos dos productos yo de verdad que agradezco muchísimo que me los hayan enviado en esa cajita. Los dos me gustaron. La sensación de este cleanser está bien padre, se siente bien fresco, es como un gelecito y me gustó muchísimo. Esta mascarilla chicas, algo que sí siento yo que no me gusta así como que tanto, tanto, es que se siente como pegajosa pero al saber el resultado que dio mi piel no me importa. Así que si les llegaron estos dos productos de verdad que utilicenlos porque siento que es una muy muy buena adquisición. Después tenemos la máscara de pestañas la cual chicas sí les tengo que decir que no me disgustó ni nada, no siento que sea mala pero tampoco siento que sea algo espectacular de esos productos que dices tú no sí, qué perrón que te haya venido en la cajita porque mira te prometió que te iba a dar grosor en la pestaña y a la pestaña se te mira súper gruesa, no, siento que es algo muy muy estándar sin embargo sí lo agradezco, un primer más en tu colección a nadie le hace daño entonces siento que esto es así como que está bien que me lo hayan mandado, no se me hace un producto excelente pero tampoco se me hace un producto malo. Ahora el primer chicas el primer también me gustó muchísimo y desde el principio les dije yo sé que a la mar no me va a decepcionar porque los productos que yo he probado hasta la fecha han sido buenísimos y no fue la excepción este primer me gustó muchísimo siento que hizo un buen trabajo en el ojo la sombra se aplicó bastante bien aunque tiene mucho que ver la calidad de las sombras también porque no crean por más caro y buenísimo primer que tú te pongas si te pones una sombra que es como de muy baja calidad de esas que a veces valen hasta un peso dos pesos tres pesos chicas no esperen mucho de ese tipo de productos porque la calidad no es buena sin embargo el primer siento que siento que sí me sirvió y por último me voy con la paletita Natasha Denona es como símbolo de buena calidad pero también es sinónimo de alto costo las paletas o sea las paletas de Natasha Denona están carísimas de París yo hasta la fecha creo que no tengo ninguna y esta es la primera y porque vino en Boxycharm no porque yo la haya comprado siento que es una combinación bastante bonita ahora para otoño si les gustan estas tonalidades disfrútenla muchísimo porque hay mucho que hacer con esta paleta siento que te puedes ir desde un look muy muy natural hasta un look ya bastante como de fiesta yo me fui intermedio más o menos ahí ustedes lo pueden ver me encantó las sombras hicieron su su performance bastante bien muy buena pigmentación muy fáciles de aplicar esta última sombra me súper fascinó pude corroborar que con primer o sin primer pigmenta exactamente igual chicas porque se los mencioné en la parte de abajo yo no había puesto ningún tipo de primer y aún así pigmentó bastante bien y aún así se difuminó bastante bien entonces para esta paletita por chiquita que esté siento que a mí o sea a mí sí me hizo el día así que mis chicas así en resumen a mí me gustó mi cajita del mes de noviembre ahora les recuerdo hay variaciones cuéntenme a ustedes qué les llegó les gustó o no les gustó de los productos que a mí me llegaron cuál fue su producto favorito yo creo yo creo chicas que yo me quedaría con estos dos creo que estos dos productos para mí fueron mis favoritos a pesar de que la paleta me encantó ustedes saben que paletas tengo un montón en cambio me gusta mucho probar estos mascarillas limpiadores faciales así que para mí yo creo que valió la pena muchísimo mi cajita por estos dos productos ahora quiero leerlas a ustedes cuáles fueron los suyos yo chicas me despido les mando un besote no sin antes recordarles que me vayan a seguir en mis redes sociales les voy a estar actualizando todo lo que pase con esta niñita que todavía no quiere salir desde aquí les mando un beso y nos estamos viendo en un próximo video chao chao came back to the city with my bank account on F giving rappers hell they happy that I left hit the south and winner I just put down my deposit ¡Hasta la próxima!